Ja ja ja, yo estoy claro de que me estaban esperando Chelo Chá lo hace fácil coño Herrera City Ay mi madre Nico Nico Chelo Chá lo hace fácil Otra vez te me gustó eso Ja ja ja, yeah Cojo un tibiti en fundita Es lo que tengo Ja ja ja, ja ja Amo en el deseado y por la calle envenenado Tigre almao, requeterado, requeteradaño Tomando cadena, buscando pila de problema Deja tu dema, no baja el radio, sube el tema Estoy hecho pa' pelear y tú pa' mariconiar Si a mi me han dado de espalda, a ti te han dado por atrás Yo soy de verdad y tú eres el fiel de fantasía Sueño con tener un hijo como una hermana mía Óigame mamá, dese tranquila Y a mi me va a matar la bebida No la maldita policía Porque como gimán Ya tengo el poder Si erras fuera Cuba, entonces yo fuera Fidel Tú quieres date a conocer Mire, no force O tu cara va a ser bien reconocida Pero el amor, bien conmigo No, tengase cuidado pa' lomo Porque como batería dentro de la casa yo doy flomo Llegó el carajito que te quiña El que pa' la mamá de los amiguitos siempre fue mala juntilla Si tú estás de pinga, meta mano, meta mano Porque a este medio se deshorta que le va a dar la chile Porque tú no cogías corte y te dejamos tranquilao Es que el chelo Che Guevara vino revolucionao Y con un par de cables cruzados Tengo los ojos como el chapulín Tengo los ojos como el chapulín Tengo los ojos como el chapulín Pero contaban con mi astucia Por eso están a sudar Tengo los ojos como el chapulín Tengo los ojos como el chapulín Tengo los ojos como el chapulín colorado, contiviste en fundita, todavía no aliento. Este viña es un análisis, tú te ayunas, aguanta el hambre, no soy doctor, pero a tu cuerpo hay que sacarle sangre, sácate el mondongo y pon un puerto de bolsilla, pero no le temas a la muerte, que eso es parte de la vida, el que se vira conmigo siempre muere en el intento, es que yo soy en esto, un espejo con mucho aumento, si eres bacano conmigo, hey, yo siento hermanazo, y si entonces tú eres el diablo, entonces yo soy el diablazo, no se imaginan lo que este locario puede hacer, es más me puse bruto, haré de cuenta que aún estudié de agua negra y de basura, ellos llenaron el hipaica, y se ha puesto una mansión en medio de la caña, le doy para, tan es para, pero no son para, chelo ya tiene el pasaje, pa' llegar lejos en el raba, ya ni manguen la merma, y desenvolvecido, nunca van a hacerlo, que en par de meses ya yo he sido, y en parte que es contrincante, pa' mi no hay, tengo bujía, tengo dos bolas y cero extraes, tú eres hembra, y hembras son todo lo de tu coro, te voy a partir tu cabeza pa' que sangre antes del periodo, tú lo ves en internet, hablando de disparate, y ustedes nada me han puyao frito, y han partido aguacate. No estoy en ustedes, estoy en corrupción, eh. Tengo los ojos como el Chapulín, Tengo los ojos como el Chapulín, Tengo los ojos como el Chapulín, No contaban con mi astucia, por eso están a su casa. Tengo los ojos como el Chapulín, Tengo los ojos como el Chapulín, Tengo los ojos como el Chapulín, Contribuyente en fundita, todavía no le ha llegado, NICO! K.I.C. Maestro Huella Herrera Ciri, Loma Ariel, Alaha, Dabra Fabrito y Drácula Papo Buisi, La Torta E.D.R. Tamo Ativo Ale Ginseng Dime si me imagino eso tan rojo así que lo que es Yo tengo el poder, si, 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 chero chap Lo hace fácil, y más problema que apropérate Espérate, ven Por el poder de Drayscore No, no es por ese poder que estamos sonando Es por el poder de los magios